Estamos grabando? Ah si estamos grabando No me dio cuenta que había empezado Bueno este es el video de Kingdom Arena donde vamos a ver Los equipos que yo utilizo para pelear aquí Y para llegar a Master, ahorita estoy en Master la última vez Llegué a Master 2 me parece Que es lo más lejos que he llegado Y este equipo particularmente que manejo Pues Sirve para cualquier equipo menos Los que tienen como equipo de summons Por ejemplo este equipo no trae summons No trae la borreguita, la que tira los borreguitos No trae la punking Pero el punking no es tanto problema Pero sobre todo el borreguitos, el borreguitos es Es el nemesis de este De este equipo Porque la idea Básicamente es que El Thea Knight o el Caballero del T Se quede solito y use toda su habilidad Al máximo, por eso tenemos estas skills La idea es primero tratar de matar Uno o dos enemigos Y ya después lo que sea porque es un poco De burst damage en cierta forma ¿Qué te vas a tragar? Mira esta bosteza Ah mira subí a Master 4 De la nada Este equipo contra el que vamos Pues no tiene relevancia La realidad es que Son equipos Señuelos Que utilizan para que Después puedan ganar Las venganzas más sencillas Para las misiones que están ahorita Y bueno Como pueden ver Pues el equipo es bastante bueno Más no hemos peleado con un enemigo Que si vale la pena Entonces Por ejemplo Estos que traen el borreguito No le vamos a pelear Pero por ejemplo este Puede Que si le gane Realmente es un equipo Algo inusual De hecho es muy raro Que traigan A este personaje ¿Cómo se llama ese manito? ¿Te acuerdas? No sé Esta Es la que sale en la batalla de guild Pero no sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me olvidó el nombre? Me olvidé Igual no creo que tengamos problemas Para ganar Simplemente Los equipos inusuales A veces si te ganan Porque te sacan un poco De tu zona de confort Ah mira esta Parece un boiler Como los carros de carreras Ah bueno Básicamente Eso es lo que hace el enemigo O sea como ahorita que No mames Me está tronando Ah Ya no Como Esto fue inusual Pero si Es que debe tener la skill Que le está curando Yo también no sé Esa estrategia Pero como les digo Los equipos inusuales Nos llegan a ganar A veces Y pues si Si es como jugártelo un poco Vamos a ponerle Ah vamos a checar el equipo Vamos a ir aquí a toppings Y bueno Tenemos en los carteranite Cinco estrellas Con los almonds Tenemos a este Que me gustaría Poderlo aumentar el ataque Con más ataque Claro Lo que pasa es que Pues a lo mejor Y si me sale uno Lo puedo subir a dos estrellas Y tenemos a este Que básicamente Debería estar en ataque No sé por qué lo tengo aquí Bueno vamos a ponerle ataque Ay que perro Perdón Este No 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 Pensé que estábamos viendo esta Pero no esta si está bien Esta si está bien Yo pensé que dije Ah esta y según Yo debería estar en ataque Y este es por ataque Para ver si podemos eliminar A un personaje de ellos Ahora vamos A pausa un momento Ay no latino Bueno continuando Así que le puse a pausa Porque me fui por unos M&M's Y va a haber un par de equipos Que sean muy sencillos Por ejemplo Este Eh no tiene No tiene a la vaquita A la A la mumu A la que Ni siquiera son vacas La oveja Ah ah No como no No son menales Y si no tienen la vaquita Pues es más fácil Sin duda Es que me pueden matar Quien sea No importa Lo ideal es que no me mate Al principio nada más Al Al No se como me lo van matando A ver Salir ¿Qué está pasando? Bueno con este equipo Igual llegué O sea independientemente Por ejemplo Esta que tiene A la ovejita muy cercana También se puede declarar Que Tiendo a alternar De equipos Pero 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 Pues no puedo explicar Los dos equipos En un solo video Tengo que explicar Varios equipos Y ver Eh Diferentes tipos de situaciones ¿No? Regularmente Yo me suelto A todo el enemigo Que está enfrente En cambio de equipos Bueno Aquí ya ganamos Ejemplo Este equipo También va a ser sencillo Bueno Bueno Aquí otro equipo De esos Que No es una bronca De hecho Si me matan Si se queda Al final El T&E Es el objetivo Realmente Por eso No les pongo Damage resist A los enemigos A ver Acá se mata Este wey Que es el que Quiero quitarme De encima Y ya empieza A tener Mucho daño Prack 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 Ay no se muere Ahí está Esa es la estrategia Que manejo Más o menos Y mientras Eliges a los enemigos Si eliges a los enemigos Correctos Como pueden Percatarse Pues no Hay problemas Y eso Que mi Dark Coco Está súper Súper débil Bueno Ay me habían bajado No me había dado cuenta Ese enemigo También va a ser Pero no traer A las ovejitas Porque lo que Quiero es que El Master Empiece a A trunar A gente Y las ovejitas Pues es un ataque Que menos Aquí no va a haber Programas Tampoco Según yo Problemas Es que también Menos MNM Como los de Kakawatt Los chefas No Los Los que no tienen Kakawatt No me gustan No Están muy lejos De ser mis favoritos Es que Extrañamente No soy tan fan Del chocolate Pero cuando lo combinan Con almendras Kakawatt O Ajá Cambia mucho Vamos a cambiar Pues aquí Por ejemplo Este No sé Este tipo de enemigos Si está como Muy de 50-50 A ver que pasa La realidad Es que Ese tipo De enemigos Que pueden dar La vuelta O puede que Les ganes Muy fácil Entonces Estos enemigos Son una apuesta Así De a ver Que pasa Pero puede que Realmente salga Muy mal Porque como les digo Este equipo No está diseñado Para ese tipo De enemigos Está diseñado Para un equipo De Como les dije No está diseñado Para ese tipo De enemigos A ver si Puedes ganar Pero la mayoría De veces Yo no me arriesgaría De antemano Ves que trae Summons Este equipo No es el indicado Lo acabo de pelear Para que vieran Que la posibilidad Ahí se da Si hubiera hecho Como matar A uno de los enemigos En el primer golpe Este si voy a ganar Este si voy a ganar En el anterior Si O sea No todos mis skills Mato a uno Que otro Aunque mata a uno Ya gano No mato a ninguno Ellos me ganan Que eso es la gracia De Este tipo De enemigos Me pueden ver Este equipo Que nos trae Summons Placatras Tronado Sin problemas Ok Me dieron 12 puntos Y Vamos a agarrar El nuevo objeto De la arena Rewards Vamos a ver El nuevo reward Es Pues todos son Decorativos La neta Yo no decoro Mi Mi reino Como este De hecho Tengo un Montonal Desde que empezó El juego Tengo todos los trofeos Miren Estos son los trofeos De Del pvp Y a lo mejor Hasta uno Hay un metichón De un tipo De arena Que hay a veces Que no me acuerdo Como se llama Vamos a buscarla Layouts Y vamos a ponerla Ok Y ahí está Otro más Otro torneo más Como pueden ver Ha habido Muchos torneos Y pues he obtenido Los trofeos Creo que a lo mejor En uno no El primerito Estuvo bien cabrón Pero bueno Pero yo sé Creo que todo Lo demás Estuvio muy bien Y ya Ese es mi equipazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?